Te prometimos que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, ¿a quién quieres? No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste el amor Te prometimos que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo he herido, así me dejarás Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, ¿a quién quieres? No podrás ser feliz con ningún otro Pues contigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Llorarás, llorar más por tu capricho ¡Todo lo que te he de olvidar! 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 Gracias por ver el video.